Amigos y amigas, hemos vuelto a Eurotrack Simulator 2, el simulador de ser camionero. Hoy creo que hemos hecho una de las rutas, creo que es la ruta más larga, lo estuve más o menos midiendo. Puede ser que haya alguna que sea 100 o 200 kilómetros más en todo el juego, pero la ruta más larga de Europa. Desde Sevilla hasta Estambul, si no recuerdo mal. Todo en camión, cantando y con colegas. Si os gustan estos vídeos, like, suscripción, activa la campanita. Y esto pasa en Twitch, ¿vale? Tenéis abajo el enlace en la descripción para que no os lo perdáis. Además, también lo podéis verlo subido en mi canal de directos todo el vídeo entero, ¿vale? Porque aquí está editado y cortadito. ¡Me callo! Y vamos a camionear, vamos a conducir. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos a hacer hoy una rutita 4.025 kilómetros. Y estamos Severete, Argento, estamos también un colega de Seve que se llama Topo. Luego se une Pibi, Monoloco y Víctor. Así que bueno, pues yo creo que ni tan mal. No llevamos nada de carga porque no hay ninguna carga, ninguna ruta que lleve hasta Estambul. Iremos con el camión tal cual. A ver si somos capaces en dos horas de hacer 4.000 kilómetros. Sinceramente, lo dudo. Pulsar palabra X. Piña Colada, ¿nos recibes? Aquí Piña Colada, aquí Piña Colada. Se me oye el teclaro. Para Anguila Húmeda, Piña Colada está presentado en directo. Si estoy hablando, ¿por qué no se me oye? Ok, ok, Pecho Palomo, Cambi fuera, a Cambi la babosa. Hola, amigos. Estoy hablando por el juego, no se me oye, ¿no? No. No entiendo por qué, tío. Te hemos puesto el nombre Piña Colada. Ya lo sé, si estaba diciendo aquí Piña Colada, aquí Piña Colada. Aquí Piña Colada, aquí Piña Colada. Y no funciona, tío, no sé por qué. No lo sabes, tío. Cuídate, Bibi. Piña Colada, tío, Piña Colada. Bibi, hace TP rápido para Sevilla que nos vamos. En el Cá, de Cá que bonicá, que bonicá. Da na, dale. Na da, dale, dale, dale. Tapa Sevilla, vamos, topo. Vamos. Bambá, árego… Bambá, 43,ấcți. ¡Pam pam 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 pam! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Allá van con el acelerador en los pies. Los mejores camiones se son 3. En Sevilla va a empezar la acción para ver jugar a los dos, a los dos. Van a viajar por toda Europa Y luego irán cantando tra 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 Estamos a punto de empezar la ru 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 Ruta del bacalao, tengo la picharao, rutas del bacalao Aquí estoy sudao, ruta del bacalao, pibitrocho hasta mi laooo El bacalao, el bacalao, el bacalao ¡Viva España! ¡España! ¡España es la caña! ¡España es la caña! ¡España es la caña! Si la llevo aquí del lado Vamos a mirar que tenemos todos en la ruta Pasamos por al lado de Córdoba, por Bailén Ciudad Real, Villarreal, Vandejoz, Tarragona, Barcelona Montpellier, Marsella, Niza Génova, Milán, Verona, Venecia Clackenfurt, Ljubljana, Zagreb Belgrado, Sofía Edirne y Estambul Rogelia ¡Venga! ¡Pa pa 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 pa! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Yo te cambio a las patas ¡Vámonos! ¡La Ruta del popup. Pa 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 pa. Venga, venga. ¡Va! Tiri 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 tiri. ¡Totos la gente! ¡El agento! Si yo me dan for a war en ready si yo quedo man en el nuevo amor yo... ¿Cómo puede ser que os hayáis piñado ya? Se acababa por de salir. No tiene ningún puto sentido. No voy a dar cuenta de que no tengo marcada la ruta, tío. Mira que lo he dicho y redicho. ¿Cómo corre eso, tío? Con las banderillas y todo. Va rostriendo el CDT. ¿Qué cojones? ¡Vamos! ¿Cómo corre tanto? No sé, a 170 por lo menos. ¡Qué cojones! ¡La Guardia Civil! ¡Vienen tra... La picoleta vienen y sal salgan alhambra. ¡Stu, tu, 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 tu! 000, tiene Eurotrack motor sport este. ¡Hostia! ¡El Autobus! Eurotrack motor sport. ¡Air! ¡Dale, cara! ¡El mío no pilla tanto! En cuestión de emergencia. El acent también cuenta. Pensaba que no era carrera. Que no es carrera, pero si es que vais pisando huevos. ¿Cómo vamos de normal en la tonelita? Claro, si así vamos de normal. Cuidado aquí, Paul. ¿Creéis que...? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Dios, Dios, ya empezó a haber cadáveres aquí. No, Dios. Y en los coches. Imagínate los caminos así. No, Dios. Sería brutal, ¿eh? A 160 por la autopista, tú. En España no hay Force Mustangs, pero... Uy, uy, uy. ¡Qué caramba! ¡Puf! Me has dejado en Mustang, ahí te he tocado, tío. Cuidao, cojones. Eso salgo volando, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cuidado, Paul! Hostia, no me jodas. Madre. Que se cruzan, los camiones van locos. ¿Van locos los camioneros? ¿Qué cojones? Los camiones van cojones. Tío, ¿qué estáis dejando aquí un Renault Citroën tirado? ¡Tú loco, tío! ¡No, Gessy! ¡No, Gessy camiones! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Curva peligrosa! ¡Oh, no! ¡No! ¡Madre! He hecho hueco, chicos. He hecho hueco, he hecho hueco. Se ven, se ven. He hecho hueco. ¿Pib, has volcado? Eh, no he llegado a volcar, pero, tío, me has cerrado. No, no, si te lo ha apartado, se ven, te. ¿Quién te ha cerrado? Yo no te he cerrado, ¿no? ¿Yo que te voy a cerrar? Te lo has cerrado total. ¿Pero qué dices? Si yo iba por mi carril. No, te han vendido al interior. Es que no miras por los retrovisores. Pero si la culpa es tuya, ¿entonces? No, 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 no. Ya tendríamos todos los helicópteros, barras de pinchos por todos los lados. Hasta el ejército estaría aquí, yo creo. Sí, sí. ¡Hostias! ¡Hupapa, hupapa, 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 hupapa! ¡La Ford Transit, cuidao! Se han metido sola, ¿me has visto? Sí, sí. Se han metido sola. ¡No! ¡Uh, contrabo... Dio, drift. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa física, chavalo, que va a ser el camión ahí! ¡Un chala, un chala! ¡Un chala, la física o algo! ¡Un chala, las ruedas! Ahora suenan cuando chirrían las ruedas y todo. Y derrapa, pero que hace drift. ¡Un ch'a-ra, un chal-ra! ¡Un chal-ra, un chal-ra! ¡Un chal-ra, un chal-ra, un chal-ra, un chal-ra! ¡Un chal-ra, un chal-ra! ¡Un chal-ra, un chal-ra! ¡Un chal-ra, un chal-ra! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Había un camión ahí que no me lo he comido por un segundo, tú! ¡Pol, Pol, Pol! ¡Pol! ¿Qué? ¿Te has matado? ¿Te has matado? Sí, se ha matado, seguro, ¿no? ¡Pupapa! ¡Pupapa! ¿Te has matado o no? Se parece. Sí, sí, se ha quedado ahí parado. Pero si había un camión cruzado en el otro carril. Se ha quedado ahí quieto parado, tío. Un papa, un papa… Creo que sí se ha matado. Vale, podemos hacer una cosa. Ah, pues mira. A mí no me gusta viajar de noche. ¿Me paro y cambio y pongo de vía o qué? Sí. Vale. ¿Pero adónde? ¿En alguna ciudad? No, no, aquí. Aquí, en la estación de servicio. Estoy aquí parando ya. Vale, me he parado en el área de servicio. Esa, Pipitrón, en tu derecha. Mira, mira, mira. Adelantando a la poli con el camión. Let's go. Mi camión es lento, eh. Aviso. I went in eight for a night. I'm talking every night. ¿Voy a ir despacito, despacito? I'm talking every night. Despacito. Voy a conducir el camión, qué bonito. ¡Eh, lento, bonito! Vale, me levanto, 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 levanto. ¡Hostia, la carabona, la carabona, la carabona! Todos muertos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué confesión del papá! ¡Madre mía! ¡Cómo he contravolanteado ahí, tú! ¿Cuánto irá consumiendo el camión, por curiosidad? El mío va consumiendo… Offline. A ver, te lo digo ahora… ¡62 litros a los 100! ¡48! ¡Buah, qué gastón! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡71 ahora! ¡62 litros a los 100 es una burrada, eh! ¡48 es la media! Voy gastando 70. Es como… Es como llevar un hammer, tío. Y lo que tiene que contaminar y esto, chaval. Y ni cargado. Y no va cargado, eh, es verdad. Es por eso. Hostia, me mato. Pero vamos a tope, tío. Me mato. Vamos, Pol. ¡Vamos, Pol! ¡Vamos, Pol! ¡Vamos, Pol! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Dios! Un muerto aquí, un muerto. ¡Pallecido! 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 ¿Y quién ha sido? Pues Pol, no. Porque está aquí delante vivo. Ah, no. ¿Quién era un LPC? Sí, un LPC, sí. He pasado con el revólique por encima de un coche. ¡Waaah! ¡Dios! ¿Por dónde he pasado, chaval? ¡Peaje, Pol! ¡Peaje! Ya se nota que estamos en Cataluña. ¡No, Pol! ¡Otra vez, Pol! ¡Qué haces, tío! ¡Pero avísame, Pibi! ¡Avísame! Lo retrovis. Estoy a la izquierda, Pol. Estoy a la izquierda, Pol. ¡Párate, cabrón! Es que no has dado dreve, eh. Es que no, que no. Te lo juro, Pibi. Estoy fuera de pista. Ah, vale. Nooo. Pues a Barcelona. Ahí va. Pues vete a Barcelona y salimos de ahí. ¿La pregunta este, puto? La verdad que no estuvo mal. ¡Víctor! No, no, no. Yo voy por mi carril. No, no, no. No vayas por tu carril. Voy a la derecha, eh. No, no, no. A la derecha, no. ¡No, no! A la derecha, no. Tomao. ¡Ahora me meto al medio! ¡No! Hostiaos, hostiaos, hostiaos. Nooo, no, no. Lo que salí ahí, eh. Pero hay que esperar a Pibi. Ni yo pienso aguantar aquí, eh. Pienso conmigo acá en Barcelona. Pues yo me meto aquí. Yo estoy en Barcelona. Vale, vale. Este cruce está al lado de mi casa, tú. Esto es como un camión de Calipo. Está bastante bien representado, eh. ¡Pol! 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 No mira, no mira. Está muy bien hecho. Si me avisas así… ¡Pol! Si me avisas así, pues entonces te veo. ¡Pol! Y te escucho. Si me avisas así, se vete, pues entonces sí. Es que si no, no… Ahora a ver qué hacéis. Pues nos abrimos, mira. Esto es como el circo del sol, pero es el circo del Pol. 5-6. Ay, ay, ay. ¿Por dónde va esto? ¡Que está cerrado! ¡Que está cerrado! ¡Ah! No, pero ¿por qué? Vamos a darle, Argento. No, me lo apunto cerrado, tío. Papá, papá papá… Ah… ¿Qué hace Mehbitron? Madre mía. Va loco, eh. Va loco, eh. Va loco, eh. Ese remix es el que quería. Cuidao, que sé que para. ¡Eh, Alephans! ¡Eh, buen jugo! ¿Cómo se va? ¿A qué vengo? ¿Cómo sí? ¿Cómo se va? ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Cómo se va! No, no, la culpa no ha sido mía, eh. ¡Híctor! ¡Híctor, la culpa no ha sido mía, eh! ¡Hoppa, hoppa! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! O sea, la culpa no ha sido mía, eh. ¡Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa! ¡Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa! No, no, eh. La culpa no ha sido mía ahora, eh. Tío, y el camión a Barcelona. No, 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 no. ¡Basilona, el camión a Barcelona! Parecemos una tribu o algo, tío. Háseme la receta esa, eh. ¡Ojo, ojo! ¡Pi-pa-pa-pa-pa-pa-ra-po! ¡Oba! ¡Pam-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Otra, otra se bañece, otra. Cómo acabá… Cómo no hemos acabado. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. El papi-po, papi-pa-pa-p. Estoy sudando, tío. Estoy sudando, tío. ¿Quién es la margarona? ¿Quién es el topo? No, no, no… ¡Clan de un momento! ¡Clan de un momento! ¡Clan de un momento! ¡Hostia! ¡El monstruo ha cumplido daños! Estoy sudando como si estuviera en Forza Votor Esporte El pibi Pibitrón 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 El pibi Pibitrón 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 ¡Oh! ¡Abrindo las aguas! ¡Boises ha llegado! ¡No! ¡Puah! ¡Uala, uala, uala! ¡Uala! Severete, tío, cómo me la has liao, Severete Cómo me la has liao, Severete Cómo me la has liao, Severete Caen las murallas El Severete va solo Se cree el tío que no conduce Que va todo loco Me he comido un coche El de la pedroche Ayer por la noche Perdí de su broche Y la intención Se siente Me duele un poco la frente Ahora vamos con todo Pasamos por el túnel Samina, mina, sangra lengua Porque esto es Eurotrack Samina, mina, eh, eh Euro, Eurotrack, eh Samina, mina, sangra lengua Y chupa a la lámina Wiki waki 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 wiki waki 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 w nini Eh, willi waki waki waki... Eh, güey,형 Mi w... Ey, waka 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 wa, eh, eh waktu en lifena Y waka waka ma, eh, eh Werazakalewa Aquec小心 Tan de Lila Anahuakanda Yango, ey, eh Yango, ey, ey SanFakalewa A lucky SanFrika ¡Uy, pero qué veo ahí, qué veo ahí! ¡Tin, tin, tin! ¡Uy! ¡Tío, se vete! ¡Se vete! ¿Se me ha tirado encima ese valente sí o no? Se vete. ¿Se me ha tirado encima o no? Sí, sí. Yo iba por mi carril. Porque Pibi... ¡Cuidado! ¿Qué haces, pobol? ¡No! Tío, pensaba que ibas más lejos, tío. 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 ¡No sabe! Nos quedan dos mil kilómetros todavía, eh. Es que... Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Estoy en el uno unido. No se equivocan, Caril. Bueno, loco. Amplías a Estambul, a tope. Hostia, qué lagazo. Y arriba a la derecha en todo Estambul… Hostia, qué lagazo. … un detrero blanco. Hostia, qué lagazo. Uy, 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 uy esa curva. Uy, 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 uy. Se me ha dejado. Se me ha dejado. Se me ha dejado. Madre mía, se me ha dejado. Se me ha dejado. Se me ha dejado el snake, eh. Veo por el retrovisor un revólgue barriendo toda la autopista. No, no, no. ¡A tope! ¡No! Ya está, muerto. A tomar por cul… Uno menos. No cierres, no cierres. ¡Qué malo, paul! Pero que me he quedado un poco Stephen Hawking, eh. Mira mi camión cómo se ha quedado, no es broma. Pero va a caer más rápido y no se para nunca. De vuelta, una más. Voy a aprovechar, voy a poner gasolina. No se quita, tío. Eh, ¿quién está haciendo un looping por ahí? ¿Por qué? ¿Qué voy yo solo alante o qué? Me cago en todo, tío. ¿Podemos llegar sin ninguna otra incidencia? No. Si la gente mirase por las dimensiones, como el Argento, por ejemplo… Eh, Argento, de verdad. El Severete nos dejaría autos en la autopista. Hoy no, romper house. Mañana. ¡Vamos! ¿Quién me ha spawneado un coche en la jeta, tú? Un coche, un coche, en la jeta spawneo. Un coche, un coche. Ten cuidado. Joder, me cago todo, tío. ¿Qué vas haciendo eses? ¡Parrabababababababababababa! ¿Vas a correr haciendo eses? ¡Ostras! Uy, maldito co… Uy, 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 uy… Cuidado, Victor, cuidao, Víctor, cuidao. Perdón, perdón. Estoy en el arcen. No me meto en el arcen, no me meto en el arcen. ¡Dum cha cha! ¡Dum cha! ¡Dum cha! ¡Dum cha! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor, eres tonto! ¡Víctor, Víctor! ¡Eres tonto, Víctor! Ahí tenías que… Ahí tenías que frenar tú, tío, Víctor. Que no podía hacer nada, que me la iba a hacer. Ahí tenías que frenar tú, eh. Que no podía hacer nada, Pol. Era accidente, asegurado. ¡Dame un golpecito por detrás! ¡Dum cha cha! ¡Ahí te lo doy, ahí te lo doy! ¡Ahí vengo! ¡Por detrás, sácame de esto! ¡Oh! Joder, mi camión está reventado, eh. ¡Normal! Si es que yo me he metido dentro de ti. Mi camión ha entrado en el tuyo. Lo he notado. Entra. Entra ahora. Entra. Mira, está mirando el móvil. ¡Ey, ey, ey! ¡Con una mano, chaval! ¡Ey, ey! ¡Con una mano, chaval! Un control volanteao. Un pam, 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 pam. Dicen que Croacia, muy bien, eh. Hay de vacaciones. Ya. Cuidado, eh. Croacia, ciudad de vacaciones. Croacia, ciudad de vacaciones, dígame. Bueno, exactamente ahora mismo estáis en Eslovenia. Croacia es el siguiente. También muy bonito, hombre. Hostia, qué lagazo. ¿Sabéis que el siguiente nivel es un Eurotruck, pero en el truck es el MP, ¿verdad? Sí, pues… ¡Hostia, qué lagazo, tío! ¡Pero qué es esto, macho! Creo que se va a caer. Es el coste que se estará metiendo o algo. Pero que ha sido… Lo LOL, Paul, ¿qué has hecho, tío? ¡Ja, ja, ja! Pum, patadam, pum, patadam. Pum, patadam, bum, ba. Pero que es este lag, tío. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Aaaaaaah! Dios, Dios... ¡Ujú, jú! ¡¿Dónde ha salido?! ¡Wow, baby! ¿De dónde ha salido, tío? ¡Viva Toppe! Joder, tío, me he comido un cono y me ha hecho un 10 % de daño, no me jodas. Se ha hecho una contra Seven y nada. ¡Ah, ah, ah! Vuelete volando, tío. ¿Qué haces, Sevenete, tío? Qué locura. Creía que me daba tiempo, tío. Sí, sí. Me he calculado mal. Me he dado tiempo, me he dado tiempo de volar un poco. ¡Volaré! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cantaré! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ele blue y vindoy blue! ¡Eliche estaré en azul! Pero tú, ¿o no paráis suyo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A Sofia! Te lo digo ahora mismo. Ellos van por Zagreb… Van a Belgrado ahora. Vale. All right. Van a pasar por Belgrado. Sal ahí y salgo contigo, va. ¡Ve a Belgrado! Tendríamos que salir todos juntos. Juntarnos un punto. Creo que no lo he oído bien, pero ¿ha dicho Pibi? ¿Está Belgrado y luego está BelFarenheit? ¿Ha dicho eso? ¿En serio ha dicho eso? Malísimo. Es que… Pero es que… Pero es que tampoco sería porque sería Bel… BelCelsius. No, porque es Celsius y Varenheit. Pero bueno… Por eso no he seguido y me he callao. Pero es que lo oído… Digo, no puede… No puede ser que haya oído eso. Pues sí. Pues sí fue… Pues sí. BelFarenheit. Por la cara, tío. BelG. Belgrado Celsius. Belgrado Celsius. Está bien, che. El chiste puede ser bueno o mal. El problema es el de lo que le recibe. Claro. Exacto. Fue bueno. A ver, creo que fue más chiste la parida que lo que dijo en sí. El Juan Pio. Este es el flaco. Pero Seve, suelta el gas. No puedo. No, no, no. ¡Bibitrón, tío! ¡Bibitrón! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Bibitrón, tío, macho! ¡Bah! ¡Qué guarro el Bibitrón! Como lo creo, tío. ¡Bah, Bibi, muévete! Lo que pasa es que es el más jodido medio cambio… Bueno, medio cambio no, pero lo noto ya. ¡Madre mía! ¡Muévete! 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 Yo hasta aquí me he quedado. ¿Qué pasa, Bibi, tío? No lo sé. Yo hasta aquí me he quedado. ¿Qué le pasa al Bibitrón? Me voy rustiendo, tío. Y me he quedado haciendo el pinopuente. Te estoy viendo, tío. ¿Será que te saco una foto? Aguanta. Quédate ahí, eh. Me he quedado todo empalmao. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el fútbol! ¡Eh, Opa! ¡Yo voy a ser un corraaa! 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 ¿Qué onda de frente? Hostia, pues sí que se podía haber hecho de frente. ¿Lago? Espera, espera, que te grabo. ¿Lago? ¡Hala, hala, hala! ¡Lago! 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 Oye, pues ha salido bastante bien. ¿Qué hago yo, eh? ¿Cuánto tanto por ciento? Eh, cien por cien. Vale. A ver el hostess cuánto da. A ver el hostess. Si estás en cuenca, cabrón. Estoy aquí al lado vuestro, tío. Tardo un minuto. Madre mía, un minuto, dice. Abá. Este es el casket por la torta. Ha, ha, ha. ¿Por qué has que esbola barra? Tu sebola barra, tu raaibol. Os estoy esperando aquí, en el arcén. ¿Pero qué hacéis aquí, tío? ¡Yo me siento en el arcén, chavala! ¿En el arcén, has dicho? Hostia, Severete, me cago en tu raza. ¡Estoy aquí en el arcén, pal! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues tira pa'lante, porque estoy aquí… ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, espera! ¡No le hacen correr! Vamos, que esta pibea delante. No puedo. Tengo que pasar a roto otra vez, chicos, que he reparao. And I love you. Ahora sí quiero tu la acción. And I love you. ¿Qué haces, qué haces, pibi? Que no podía tomar la curva. ¿Qué haces? Te me has tirado encima, loco. Que no, que no. Que no podía tomar la curva. Pues tío, me he de poner el arcén y se me tiró encima, loco. Te he tocado. ¡No, no, no, no! ¡Garamos un programa, queteos! ¡Mierda! ¡Vamos, Severete! ¡Ostras! ¡Tú Wintos, qué haces, tú Wintos! ¡Es inutil! ¡Tú Wintos, tío! De verdad, tú Wintos. Pol, ha sido el coche delante que tengo yo. ¿Tú Wintos, por qué te cruzas y me estás viendo venir, tío? ¡Tú Wintos, un coche delante, me escondíos! ¡Pues gira pa'l otro lado, tío! ¡Pero pa'l otro, primero! ¿Qué beso que es, tío? ¡Rayos X, tío! ¡Rayos X, tío! O sea, te has esquivado, ¿eh? ¡Claro, el que te he esquivado ha sido yo! Por eso, por eso. Es que te me has tirado en mi… Pero es que, tío, de verdad, tú Wintos… Tiene la guapabilidad, tío. Malísimo, malísimo el Tú Wintos, tío. Malísimo el Tú Wintos, tío. ¡Estamos en Turquía, ya, estamos en Turquía! Madre mía, el chaval, vaya mirada. ¡No has tocado la mano zumbando a 160, tú! ¡Urki! Pero bueno, quedan 250, 250, sí. ¡Burguir! ¡Burguir! ¿Cuántas barreras hay de estas? No sé, tío. No sé, tío… Tiene otra barrera. Pero mi pelo… ¡Burguir! ¡Mi pelo! Me rompito. ¡Burguir! Mira, mira, hay mezquitas aquí ya. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Este cruce, tío. ¡Tara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¿Cuántos…? ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Tararara número! ¿Le he saltado? ¿Ese Pibitron plan aquí delante? Esto me ha estado aquí wish мما? Es que te quedan pozosáis, eh. Me lo han pegado, hombre. Oye… Ya que vi en dices de Tofu, no, más gordos. Istambul, Istambul Está guapo esto, es bonito Me recuerda un poco a Madrid Estoy en pitesti Hay que volcar ahí, al final de la calle Al final de la calle Sin llegar, es que si no No vamos a poder, quedamos muy lentos Yo voy sin gasolina Te estoy mirando No vas a poder volcarlo Hay como una rotondita ahí, ¿no? ¡Uy, no ha podido, no ha podido! ¡No he podido! ¡Que voy yo, que voy yo, que voy yo! Hay que hacer el campaneo ¡Hostia, que no se puede, tío! ¡Es imposible! ¿Cómo que no? ¡No se puede, no se puede! ¡Que no se puede volcar, tío! Tiene que saber poderse volcar ¡No, no se puede! Dejarlo a un profesional Queda 60 kilómetros, estoy Sí, pues no te queda Tiene 5 kilómetros Un minuto No se puede volcar Que no se vaya, vamos a hacerlo otra vez Que le aún queda Vamos a hacerlo otra vez Sí, pero ¿cómo damos la vuelta, tío? Coño, con la glorieta ¡Vete! Coño Coño, quita, quita Coño ¿Pero que hacías pelique? Pero nos metemos en dirección contraria Si lo podemos hacer mejor Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? Vamos Ahí voy, ¿eh? Te veo No vas a volcar, ¿eh? Sí, voy a volcar Mejor hay que tirar el freno de mano de atrás No, no se puede No se puede No se puede volcar Me he quedado un poco ¿Qué hace el pibit? Si has pillado la curva perfecta, tío Yo me he quedado un poco escalado Tenemos lo de la estabilidad al tope Sí, pero a veces nos volcamos, tío Yo no puedo más ya, ¿eh? Esperaos, esperaos Llego, llego, llego Llego, llego Hostia, es que no vas a volcar Es imposible Yo también te quiero, pibit Ahora, tiquito ¿Tiquito? Eh, no se puede Ahí viene ¡Viva! Sí que ha volcado, sí Jorge se lleva el premio A la mejor actuación, la verdad Ha sido el mejor Bueno Ha estado guapo, la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que se ha hecho un poco pesado La verdad que al final lo completamos Nunca lo imaginé Creía que no lo íbamos a lograr Lo logramos aunque tuvimos algunos percances Pero la verdad que estuvo divertido Espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya gustado Y si ha sido así, pues like, suscripción Y activad la campanita Recuerda que abajo tenéis todas mis redes sociales Un besito Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!